Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Ahora venimos con otro videito más Y ya por aquí están allá Saluda mami Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video más Espero que les haya agradado de ustedes Para este día les traigo otra receta Van a decir, ay esta miren me aburre con recetas Así que antes vamos a irnos con otra nueva receta Como ya vieron, ya la de los huevitos Acá les vamos a poner aquí a la receta de la llave Vamos a utilizar 5 huevos para esta receta Porque con 5 creo que lo hacemos, ¿verdad? Sí, con 5 huevitos 5 huevos Vamos a utilizar potaxiom Potaxiom Mira ahí, vamos a utilizar potaxiom Vamos a utilizar potaxiom Vamos a utilizar Quesito, quesito duro Para esta receta Y vamos a utilizar Este rico y delicioso Curtido Que ya van a ver Se lo voy a poner en un recipiente Espérate Espérate Lo voy a sacar todo Vaya Vamos para allá Vaya gente Ya van a ver Esto Delicia Mira gente Este curtidito de cebolla tan rico Que vamos a A tener acá Y vamos a utilizar Esto ya lo compré Hecho No van a pensar que yo lo hice Vamos a utilizar Vamos a utilizar Queso duro Quesito duro Vamos a utilizar Aguacates O sea potaxio Con que se come Con arroz blanco Y Vamos a utilizar El ingrediente Principal Bueno Es un bichón Miren lo que se le viene Para acá Para este rico Cocina Así que vamos a utilizar Encienda el foco De aquí adentro papi Así que vamos a utilizar Estas ricas Deliciosas Enchiladas Para que vean Como Al estilo salvadoreño Al estilo guaynaco Al estilo Vaya Tú sabes Pero fíjense Gente Pero fíjense Gente Bueno Fíjense De que yo Necesito Mi café Porque yo He tomado Café Y hoy Me corte Mi café Y Vamos a utilizar También Para esta receta Vamos a utilizar Lo que son Este Frijoles molidos Pero no 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 Porque yo No tengo Licuadora Entonces Vamos a Vamos a Voy a ir A prestar Una licuadora Para que Voy a ir a decir A la vecina Que me presta La licuadora Para Perdón Licuar Los frijoles Y Hacer Esta rita Enchilada Espero les guste Sea de agrado A ustedes Y Como les digo No es Este Un arranco Sota Pero lo hacemos Con mucho 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 cariño Mucho amor Para que ustedes Vayan un poquito Y Practicando un poquito Con Con las recetas De la vaca Recetas vacas Se llaman Estas Entonces gente Para esta receta Como les digo Vamos a utilizar Lo que son Cinco huevos Aguacate Vamos a utilizar Queso duro Cebolla Cortida Y frijoles molidos Y el ingrediente Principal Buenas Buenas El ingrediente Principal No No es potasio Son las Ricas Y deliciosas Tostadicas Estas son las Tostadas Milpa Real Se llama Así que Vamos a utilizar Estas Porque serán Mejores Así que Ya van a ver Gente Que va a quedar Todo Ahorita Yo voy a hacer Mi cafecito Porque me hace falta Me hace Mucha falta Mi café No me puede Tentar En las tardes Y Ya se me pasó La siguiente Esperen 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 Que Vio Que sea De la Ver Esperen Así que Gente Miren Acá la vecina Me trajo Es la licuadora Ya Para Lituar Porque yo No tengo Gente Yo no tengo Lituadora Por ese motivo Es que yo No Yo Mi loca Me quedo con un tipo Que mis ganas Me provocan Y si Gente Me anda doliendo Un poquito De la espalda Porque Fíjense Que ayer Me caí Api Levántese Porque ayer Yo me caí Entonces ¿Qué fue? A mi mamá ¿Ego así? Entonces Este Yo Me enfoco La madre Yo me caí Ya está Mi mamá Bien salió Mi mamá Mamá Para que Estos Fijolos Queden así De ricos Vamos a licuar Los patates Porque así Queda para el desayuno Y para mañana Hay que hacer Bastante Aprovechando La licuadora Aprovechando La licuadora Lo voy a hacer Todo Aprovechando La licuadora Lo voy a hacer Todo Porque así Vaya gente Allí están Los huevitos Le vamos a poner Lo que es chiquito Mira Chile dulce Perdón Chile dulce Le vamos a poner Cebolla Mira papá Aquí Papá aquí Cebolla Ahí abajo Le vamos a poner Salsita Aquí se estoy Enfocando Bien te estoy Enfocando Para allá Por la tierra Ya están los fríjoles Listo gente Brincón Miren como están quedando En todo caso Sería mía En todo caso Está esta Y aquí Le vamos a poner Consomé Una chagadita y media De consomé Para que vean Y así que Vamos a hacer esto Le vamos a poner Pausa al video Para que ustedes vean Porque No puedo Este Por el ruido Verdad No se puede Estar Demoliendo Así que Vamos a ponerle pausa Y ya van a ver Todo el proceso Y ya estamos Aquí nuevamente Miren Acá ya tenemos El aceite Lo puse con cebollita A quemar la cebolla Para que queden ricos Los frijolitos Ahí están los huevitos Y aquí están Los frijolitos Ve Ya están licuados Para que vean Ay no la licuó La Milena Bien La licuada Y ahorita Le voy a sacar La cebolla Pero me voy a dar La chance De sacarla Porque Eh Necesito sacarla Pero que se queme Bien rica Así Para que quede Un sabor bien rico En el aceite Así que ahorita La voy a sacar Gente Y van a ver Cómo nos está quedando Todo En el próximo video Les voy a mostrar Cómo va quedando El proceso De todo Ok gente Esperen a ver El próximo video No se lo pierdan Ok 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 No se lo pierdan No se lo pierdan Miren Ya casi estuve Y en el próximo video Les digo Cómo Quedó todo Les muestro Cómo quedan La rica Y de esas Enchiladas Salvador Dónde Miren Miren El huevo Miren Miren